Peregrinos de YouTube Ay, se me trago el hábito Estoy con los anteojos Me los saco Empezamos de vuelta Hola Hola peregrinos de YouTube Estamos nuevamente aquí en otro En el segundo programa de Mariconadas de la vida consagrada Sé que el título O la palabra mariconadas Te puede causar un poco De... No sé cómo decirlo Pero bueno Entonces te invito a que veas aquí Este video, el primer video Donde se aclara el porqué Del término mariconadas La segunda cosa es decirte Que esta sección, como su título Lo dice De la vida consagrada Entonces va dirigido exclusivamente A los consagrados A los religiosos No a los laicos Por este simple hecho El Papa declaró El año 2014-2015 Hasta el 2016 El año de la vida consagrada Entonces por eso va dirigido A los consagrados Bueno, aclarado esto Empezamos con el segundo programa De mariconadas De la vida consagrada Resistiré 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 Bueno, el tema de hoy Es la alegría En la vida consagrada Como ustedes saben La... Estoy bajo la vista Porque estoy leyendo Se ha publicado Una carta circular A los consagrados Y consagradas Hacia el año Dedicado A la vida consagrada El título Es Alegraos Me recuerdo Que en el postulantado Cuando yo estaba En el postulantado Se decía muchas veces Cuando en un convento Cuando se habla mucho De pobreza Es porque está falta Cuando se habla mucho De la castidad Es porque está falta Si se habla mucho De la obediencia Es porque está falta Entonces Aquí se habla De la alegría ¿Qué será? Que el Papa ha visto O que vemos Muchos religiosos Con cara De Alpargata Bueno, entonces Vamos a ver Que es lo que El Papa Francisco Nos dice Y que se entiende Por alegría Porque tampoco es Andar por la vida Vestido de crosti Bueno, vamos a empezar No hay que voy a leer todo Vamos a comentar Algunas partes ¿No? Por ejemplo Esta es la belleza De la consagración La alegría De llevar a todos La consolación De Dios Son palabras Del Papa Francisco Qué grande El Papa Francisco Durante el encuentro Con los seminaristas Los novicios Y las novicias No hay santidad En la tristeza No estén tristes Como quienes No tienen esperanza Bueno Aquí ya nos da Un punto Podríamos hacer Solo un video De esto Santa Teresa de Ávila Decía Un santo triste Es un triste Santo Acá me parece Que no se está hablando Por ejemplo De El problema De la depresión ¿No? Que ya es otra cosa Grossa Ahí no nos metemos Tampoco Nos está refiriendo Creo yo A las preocupaciones Por ejemplo Un religioso Puede tener Cara de preocupado Porque ciertamente Tenemos nuestros problemas Tenemos nuestras cosas Que resolver Y un día Te podés levantar Con Un ánimo Un poco así Acá se está Refiriendo A una tristeza Elegida Podríamos decir No estén tristes Como quien no tiene esperanza Ciertamente quien no tiene esperanza La tristeza Te toma Por entero En el mundo Con frecuencia Viene a faltar La alegría ¿Qué estaba diciendo yo? Al inicio Es decir Cuando se habla mucho De un tema Es porque ese tema Porque eso Falta No estamos llamados A realizar gestos épicos Sino a testimoniar La alegría Que proviene De la certeza De sentirnos Amados Otra clave Esta alegría ¿De dónde? Proviene Si te pasó alguna vez De enamorarte Claro El enamorado Que tiene una felicidad Impresionante O cuando sentiste El llamado Por primera vez Es una alegría Que no se puede Explicar con palabras Es una paz No sé Es una cosa Que vos querés salir Y gritar A medio mundo Que la chica Que te gustaba Te dijo que sí O que el chico Que te gustaba Te dijo que sí O que el señor Te había llamado A esta vida Entonces ¿Cómo no comunicar Esa alegría? ¿Eh? Porque Dios Al llamarte Te está diciendo Tú eres importante Para mí Te quiero Cuento contigo Amma mía Es decir A esta altura Es claro Que esta alegría Es fruto Del encuentro Con el señor Es fruto De compartir La vida Con él Por eso El tema Cuando entra La tristeza En un religioso ¿Por dónde vienes? Por acá Porque nos olvidamos O nos apartamos O nos fuimos De su presencia Por miles de excusas ¿Eh? Trabajo Estudio Cansancio Todo lo que vos quieras Pero al final Te fuiste Al piste Perdiste Dice aquí Un camino cotidiano Personal Y fraterno Marcado Por el descontento Por la amargura Que nos cierra En un aislamiento En una permanente Nostalgia Por caminos No explorados Y por sueños No realizados Se convierte En un camino Solitario Tú tienes que buscar Ser lo que puedes ser Y muchas veces Encontramos Religiosos Amargados Tristes Aislados Frustrados Digamos así Porque nunca Nombraron superior De un convento Nunca lo nombraron Econo Porque no me tienen En cuenta Porque me trasladaron Del convento Cuando yo tenía Un proyecto Acá Todas Mariconadas Cuando digo Mariconadas Son esto El religioso Que se queja Porque se cena Lo mismo Que se almorzó Cuando el mundo Se está muriendo De hambre Vos sabés que El religioso Que se aísla Pierde No sé si conocen Estos animales Que se llaman Las cebras Y tienen esas Rayitas blancas Rayitas negras Rayitas blancas Rayitas negras ¿Por qué andan En manadas? Cuando el león O las leonas Que son las que cazan Quieren una presa De estas ¿Qué hacen las células? Se agrupan Entonces por esas rayas ¿No? Confunden La visión Del atacante Porque se forma Un muro Que no se pueden Identificar ¿Qué hace El león O la leona O el enemigo Que quiere Morfarse Una de estas Empieza a girar En torno Empieza a girar En torno Hasta que una Se aísla Y inicia a correr Sola Y pronto ¿Qué hacen los leones? Van Atrás de esta Que se aisló El religioso Solo es esto El religioso Solo es aquel Que se aparta De la manada La fraternidad Es el primer Y más creíble Evangelio Que podemos Narrar Que nos pide Humanizar Nuestras comunidades Dice acá Que el monasterio No sea un purgatorio Sino una familia Esto no quiere decir Que no va a haber problemas Los problemas Van a haber siempre El tema es Cómo encaramos Los problemas Cómo se encaran Nuestras relaciones Siempre va a haber Uno o una Que no te cae bien Y ¿Qué vas a hacer? La vas a tirar Por la escalera No destruir Para construir No competir Te pone a pensar Muchos de los problemas Nuestros En la vida consagrada Son por estas mariconadas Que en la misa De aquel sacerdote Vienen más gente Y no tanto a la mía O porque a esa religiosa Los jóvenes La sigan más que a mí O porque el grupo De oración Del padre No sé cuánto No sé qué hace Todas son mariconadas Pero el tema es este Que nosotros Como religiosos Tenemos mayores Posibilidades Que los laicos Para resolver Ciertos problemas Y sobre todo Problemas de relación Por ejemplo Un laico Muchas veces No tiene la posibilidad De haber un director espiritual O no tiene tiempo Nosotros no podemos organizar El tiempo Por ahí no tienen El dinero suficiente Para ir al psicólogo O al médico El problema Del esposo Y de la esposa No tenemos que levantarnos De madrugada Que nuestro hijo Se enfermó O porque no llegó A fin de mes Y todas esas cosas Tenemos otros problemas Tal vez El problema Que tenemos Es que llegamos A nuestra pieza Y la cama está fría No nos espera nadie O nuestro problema También puede ser Que nunca sentiremos Que alguien nos llame Papá O mamá Y bueno Así Cada uno Tiene su problema Y a veces Nos quejamos por nada Bueno, 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 bueno Espero que te haya gustado El video Te recomiendo que leas Toda la carta Y bueno Nos estamos viendo En un próximo martes Que Dios te bendiga Paz y bien Y chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!